De la mañana, días atrás, la Comisión de Hacienda de Diputados aprobó en general por nueve votos en diez un proyecto de ley para modificar la tasa de usura y la regulación de los préstamos. El asunto ahora va a ser discutido o votado, mejor dicho, en comisión, o debería ser votado en comisión en lo que refiere a su articulado. Ya se votó en general, falta la votación en el articulado. Su impulsor, como hemos comentado en otras oportunidades, es el diputado Daniel Peña, sostuvo que el objetivo es cambiar las reglas de juego sobre lo que se le cobra a la gente al tomar los préstamos. Vamos a repasar por dónde va esta iniciativa, de la cual hemos hablado anteriormente, cuáles son las perspectivas para adelante del proyecto entonces, para eso lo recibimos aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar acá. Ahora, antes de que arrancara, veníamos hablando de cómo venía el trámite. Obviamente la señal de que haya sido votado en comisión y por esa cantidad de votos es una buena señal. Se vota en general, falta la votación del articulado. Sí, mañana se estaría votando en comisión ya el articulado. Un poco de contexto que está bueno, aunque siempre, por suerte, venimos y la información es amplia y nos da espacio. Pero, primero, la ley de usura existe en el país desde el 2007, es la 18.212. Y la única manera de modificar la problemática que la usura genera en el país es modificando esta ley. No hay otra forma de modificarlo. Esta ley tiene 40 y pico de artículos y regula toda la forma de cómo se tiene que regular el crédito en el país. Lo primero y importante, y me han criticado otras veces que he venido, que explicamos mucho, pero se entiende poco. Entonces, el primer resultado de que esta ley queda aprobada es que la tasa de interés en el Uruguay va a bajar entre 40 y 50 puntos por lo menos. Ese es el primer resultado de lo que estamos votando mañana. ¿Por qué y cómo se logra eso? Intentando arreglar algo que desajustó el sistema y que el Banco Central no controló durante muchos años, que fue que cuando los bancos compraron las financieras, el informe de la tasa media bancaria se hace en base, ahora se permite hacer en base al promedio de todo el sistema. Es su casa central y todas las financieras que compró, que se llama compra de cartera propia. O sea, se va generando la tasa dentro de su propia unidad de negocios con financieras que no pertenecen al banco principal, pero que a lo largo del tiempo ese propio banco fue comprando. Entonces, una tasa media que estaba en el entorno del 30%, en el Uruguay pasó a estar en el entorno del 100%. La usura se calcula sobre un porcentaje sobre esa tasa media, por lo cual, cuando la tasa se fue al 100, llegó al 110%, más el 90% que permite de tasa moratoria, permitimos durante mucho tiempo préstamos de 240%. Para que la gente nos entienda, es como decir, en Uruguay existe el delito de homicidio. O sea, quien cometa un homicidio tiene que ir preso, pero solo a partir de que te den 5 tiros. Si después recién es homicidio, se te dan 6 tiros. Si morís con 5 tiros, el homicidio no estaba, digamos, como para poner la ley. Entonces, acá lo que pasaba es, existe la usura, está prohibida la usura, pero permitimos que el sistema financiero le cobre 200% de interés en pesos a una persona que en definitiva ha pedido un préstamo para vivir, en muchos casos, y eso es también el análisis de dónde está concentrado esto. Porque muchas veces escuchamos que los bancos tienen préstamos relativamente en precio. Y también es cierto, o sea, para quien puede llegar a tener otro tipo de negociación en el banco, en la casa principal, los préstamos están dentro de lo normal o dentro de los precios internacionales. ¿Quién es el gran perjudicado de todo esto? Es el trabajador humilde que quiere pagar y que quiere cumplir. Ni siquiera es el que ya no paga. Acá hay todo un sector de gente, que es casi un millón de personas, que trabaja todos los días, que quiere cumplir con las cuentas para no pasar a ser un muerto civil, y a esa gente, nosotros, el Uruguay y la sociedad, permitimos que el sistema financiero, que está en muy pocas manos, le cobre arriba del 100 y pico por ciento en préstamos normales, cuando se atrasa, esto llega a niveles en los cuales, en definitiva, nunca va a poder llegar a salir, y es lo que hoy tenemos un problema instalado y grave. Hay cosas que seguramente para ustedes sean muy simples, pero para quienes no están en el tema, de repente resultan complejas. Si los bancos prestan a determinada tasa de interés y las financieras prestan a mayor interés, ¿por qué la gente no termina sacando los préstamos en los bancos que tienen menor interés? Porque los bancos no permiten... Primero, mucho se habla del clearing, nosotros decimos hay un millón de personas en el clearing. En Uruguay ya hace tiempo que esto prácticamente dejó de tener efecto. ¿Por qué? Porque todos los bancos, o el Banco Central hoy, nos tiene a todos los uruguayos, a los cuatro que estamos acá, y todos los que nos están viendo, calificados de forma automática, digamos. Todos somos categoría 1, categoría 2, categoría 3, y ese sistema está totalmente informatizado. Por lo cual, cuando vos vas al banco, quien te recibe pone tu nombre y te sale inmediatamente, en la pantalla le sale... No lo sabemos nosotros, eso es increíble, que no tengamos esa información a nivel personal de cómo estamos calificados. Te sale la calificación. Si vos tenés una calificación arriba de 2B, ya directamente el banco no te presta, o te hace de forma muy sutil, por eso termina comprando todo lo que son las financieras, y se meten en un mercado que hace años, cuando se hizo la ley de usura, los bancos estaban afuera de ese mercado, que era el de préstamos al consumo. Por lo cual, compran esas financieras, que se dedican a prestarle a personas que están en distintas categorías crediticias, llegando hasta las más caras, donde se presta a gente que está en categoría 5, que tiene alguna capacidad de pago, pero que pagan, digamos, intereses carísimos, y que generalmente cuando no pagan, pasamos a otro de los grandes problemas que se incorpora en esta ley. Seguramente mañana vamos a estar votando un capítulo que viene propuesto por diputados del Frente Amplio, y que lo hemos acordado, básicamente, entre todos, que es todo ese capítulo de los estudios de abogados que llaman de forma indiscriminada a las personas sin ningún tipo de control, y esto es, no solo llaman a las personas por cobro, sino que se hace a través de mentiras, de persecución de familiares, de persecución de vecinos, persecución de compañeros de trabajo, lo que hace muchas veces a que, bueno, se tomen las peores decisiones, a veces cuando el acoso es demasiado grande, y acá hay que establecer reglas de juego claras, y que sobre todo defendamos un mercado que tiene que seguir funcionando, pero de forma correcta. ¿Cuáles son las restricciones que se piensan poner a esa compra de deudas por parte de otros actores? Bueno, básicamente es en el sistema de cobro y en cómo se va regulando prácticamente todo el préstamo. Por eso, está bueno, recordemos que mañana lo que vamos a estar votando son 42 artículos, de los cuales no solo se regula, creo que el de impacto más importante, el que baja definitivamente la tasa de intereses, de cómo vamos a obligar a informar la tasa media bancaria. Pero también se van a regular muchas cosas que hacen a la forma de crédito. Lo hablábamos la última vez que vine. Cómo se calcula el interés de cuando se te vence la tarjeta, por ejemplo, que eso también estaba, y había quedado bien claro, de lo mal que hoy todavía se sigue pagando. Recordemos, cuando a uno se le vence la tarjeta de crédito y va a pagar, hoy los bancos no te cobran los 5 días de atraso de tu tarjeta de crédito, te cobran desde el día que tú hiciste la compra. Eso significa que la mora no se calcula sobre cuando se te vence la tarjeta de crédito, sino desde el día que te hiciste la compra, que generalmente en vez de tener 5 días de atraso, pasas a tener 30 días de atraso. Y dónde está el error de todo eso? El error de eso es que el Uruguay y los países aceptan cobrar interés cuando uno da dinero. O sea, si el banco da el dinero, cobra un interés por el dinero que da. El tema es que acá no da ningún dinero porque los bancos le pagan al comerciante a los 90 días, a los 60 días, a los 27 días, por lo menos, en un ciclo de compra al contado. Entonces, se está cobrando un interés moratorio por una financiación que nunca hace el banco y por un dinero que nunca pone. Imagínense, solo en el Uruguay, de los 3 millones de uruguayos, la cantidad de transacciones que se terminan haciendo. Bueno, cuánto dinero en definitiva hoy está llevándose del mercado de forma no correcta. Vamos a regular eso y, bueno, vamos a regular desde la capitalización de intereses, de qué forma se puede capitalizar. Lo que se dice comúnmente en algo que lo escuchamos de forma permanente, compré una licuadora o recién me llega un mensaje de mi hermana sacó un préstamo por 12.000 pesos, hoy está debiendo arriba de 3 millones. Bueno, es de qué forma si una persona que logra sacar un crédito en 36 cuotas, acá exige la exigibilidad anticipada del capital. Esto es, cuando uno se le vence el crédito, le exigen el 100% del capital, se genera el interés del 100% del capital y sobre eso se va generando el interés. Por eso, de forma a veces muy rápida, terminan en cifras siderales, que bueno, que todo hace a una regulación que es amplia, que es compleja, que es técnica, pero que básicamente todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformar, porque la realidad es que la ley no está dando resultados. O sea, no podemos permitir que esto siga así y también, quiero ser muy claro, hay una sola forma de poder hacerlo y hay una sola forma de que los legisladores tenemos la responsabilidad de hacer lo que es aprobando una ley y legislando mientras somos legisladores. Son temas de los cuales no se puede hacer política cuando tenemos la solución en la mano y lo que hay es que solucionar las cosas y votar y solucionarle el problema a la gente. La tasa de interés que cobran las financieras o que cobran los bancos, ¿sería la misma considerando que igual los públicos no son siempre iguales? No, no, no. Lo que nosotros vamos a generar es la tasa media bancaria lo que compone es el promedio de las tasas de interés de los bancos. Bien. Diferente a la... Y además lo dejamos en el mismo formato, o sea, dejamos la libertad de ser un informe que dan los bancos sobre su tasa media, por lo cual ahí componen la tasa de interés que componen sus costos, sus ganancias, etc. Ese es el informe de la tasa media. Y el resto del sistema funciona en un porcentaje que también lo vamos a adecuar, va a bajar un poco tanto en lo que se llama interés compensatorio, o sea, el interés aceptado que se puede cobrar para ganar dinero, y el interés moratorio, que es el interés que se cobra sobre la tasa media bancaria cuando vos te atrasás. Todo el sistema tiene topes, lo que vamos a hacer es bajar fuertemente los topes, entonces todo el sistema pasa a jugar dentro de los topes, y también está bueno decirlo, la ley de usura no solo hace al dinero, digamos al dinero y a los bancos, la ley de usura hace a todo el sistema de préstamos, préstamos de vivienda, préstamos electrodomésticos, o sea, acá lo que se regula es hasta cuánto se puede ganar por los bienes que en definitiva se terminan transando y se terminan cobrando un interés sobre ellos. O sea que las tasas que cobran las financieras van a tener que bajar obligatoriamente. Sin duda, sin duda todo el sistema va a ir presionado hacia la baja, porque cuál es el tema, y eso siempre lo vengo repitiendo, de nada sirve a veces seguir a veces arreglando algunas situaciones para que todo siga como está, lo hablamos cuando por ejemplo surgió el limpiazueldo de empleados públicos en el 2010, 2012, por ahí que sacó el gobierno del Frente Amplio, al año y medio la gente estaba endeudada de la misma manera, o sea, si nosotros mantenemos las mismas reglas de juego, o sea, cobrando las mismas tasas de interés y todo igual, por más que solucionemos un problema de endeudamiento momentáneo, si no solucionamos el problema de fondo, el endeudamiento va a seguir exactamente igual, por lo cual lo que necesitamos es arreglar la ley en profundidad, hacer que el sistema se adecue a un término que lo debe analizar cualquiera, tenemos un país que hoy la inflación está en las más bajas del continente, pero hace muchos años que nunca pasó el 10%, nunca tuvimos hace muchos años una inflación arriba del 10%, con grado inversor, por lo cual la capitalización y el dinero se accede a precios muy baratos, entonces no podemos aceptar libremente que se le cobre a la gente 200% de interés en pesos, es un asalto a mano armada, y bueno, el sistema va a tener que adecuarse a funcionar y a funcionar bien, pero con parámetros en donde el dinero tiene que tener la ganancia suficiente y necesaria, pero que sobre todo el interés general obliga a quienes debemos gobernar que los intereses que se le cobran a los más necesitados del sistema, bueno, no sean los excesivos que se terminan cobrando. Me queda la duda vinculada a lo que preguntaban Ana y Leo, es la tasa bancaria va a terminar bajando, entonces, 40, 50 puntos. No, la tasa bancaria no, la tasa media bancaria es la que se va a informar, lo que va a bajar es los topes de interés, ¿por qué baja los topes de interés? Entonces, cortito, los bancos hoy, ¿qué hacen? Agarran a todas sus propias financieras y las incorporan. Entonces, no informan, la tasa media bancaria que informan no es la tasa de sus bancos, es la tasa media de todo el sistema. Ahí está, pero ¿qué va a pasar entonces? ¿O cuánto esperan que baje los topes de las financieras? Bueno, los topes en general del todo sistema, nosotros esperamos que baje por lo menos 50 puntos, que esté más cercano a que el tope definitivo va a estar en el entorno entre el 90 y 100. Pero el punto delicado ahí es el de las financieras, ¿estaría bajando lo mismo? No, eso sería fuerte. En la financiera sería muy fuerte la rebaja, sin duda. ¿Mayora esos 40, 50 puntos? Y no, lo que pasa es que 40, 50 puntos es prácticamente muy importante porque lo que termina bajando es el tope del sistema, por lo cual todo el sistema se termina readecuando. Está, bien. Pero además, no solo te baja el tope final, o sea, sobre la usura se empieza a configurar a precios mucho más bajos, sino que también al cálculo de la mora y el cálculo de cómo se calcula la deuda. Entonces, deudas que rápidamente se transformaban en muy importantes van a empezar a tener un formato de pago que no solo va a bajar el tope de interés, sino que también va a bajar la forma de cálculo a la hora de arreglar el endeudamiento. ¿Y qué pasa con los préstamos que ya están pagándose? Bueno, digamos, ninguna ley tiene efecto retroactivo. Queda todo como... Generalmente el mercado termina teniendo efecto retroactivo porque habrá forma de refinanciarse sobre la nueva ley. Entonces, el sistema se readecúa automáticamente y es lo que esperamos que suceda. Si hay una refinanciación, ahí va a regir la nueva ley. Y seguramente... Si no se hace nada, queda como está. Bueno, lo que pasa es que si no se hace nada, no se paga. Entonces, para reajustarse nuevas deudas, van a tener que basarse en la nueva ley que marca otro tipo de tope si el sistema se empieza a readecuar. Recién comentábamos que Cabildo Abierto no acompañó la iniciativa, pero sí tú conseguiste el apoyo de la oposición, del Frente Amplio. ¿Qué negociaste con el FA para que le dieran luz verde a este proyecto? Bueno, hay algunos cuantos artículos que obviamente nosotros lo que presentamos fue mucho más duro de lo que hoy va a terminar saliendo. Pero básicamente el impacto sigue siendo importante. Agregamos todo el capítulo que recién dijimos de la defensa del consumidor, sobre todo a la hora de las llamadas. Todo ese capítulo cuarto fue incorporado por el Frente Amplio. Y bueno, hay algunos artículos que van a ir negociados también con todos los sectores. Ahí vamos al articulado en donde, bueno, hay algunos artículos en particular que seguramente tengan discusión importante mañana. Desde mi punto de vista, nosotros también tenemos que sacar las tarjetas de crédito a la hora del cálculo de la tasa media. Hay algunos legisladores que dicen que tiene que seguir manteniéndose la tarjeta de crédito dentro del cálculo por mantenerse dentro del esquema bancario. Bueno, hay dos o tres puntos que todavía falta dilucidar, pero lo importante es primero que nada que todos reconocimos el problema que existe, que hay un problema real que hay que atender y que la ley de usura dejó de cumplir los objetivos que tenía que cumplir y que hoy necesitamos adecuar el sistema rápidamente. Que el haberlo votado de la forma que se votó ya hoy digamos sería muy desprolijo o una muy mala señal que mañana no tengamos esta ley votada y que no se vote en la Cámara en este año. Por lo pronto espero que durante noviembre tengamos en el plenario esta ley y que pase al Senado rápidamente. Y la realidad es que el impacto que genera esta ley también es importante. Entonces desde mi punto de vista esta va a ser una de las leyes seguramente de impacto en la sociedad más importante de los últimos tiempos. Obviamente esta discusión porque el proyecto no es nuevo lo ha venido presentando de hecho hace ya tiempo y hemos hablado en varias oportunidades sobre él hay un elemento nuevo que es la juntada de firmas de Cabildo Abierto con otra idea a propósito del tema del endeudamiento y el tema de la usura. Me queda claro de lo que dijiste ya un par de veces de que el único camino para arreglar este asunto es a través de la modificación de la ley de usura que no es el camino que está llevando adelante Cabildo Abierto que va por una reforma constitucional y además hay otra señal que es que Cabildo Abierto no está votando el proyecto. ¿Por qué no lograron con preocupaciones similares ir hacia una fórmula en torno a este tema? Bueno a mí no me gusta entrar quiero focalizar en la ley que creo que es lo que es importante para la gente la realidad es que nosotros presentamos este proyecto en la interna de la coalición de gobierno en 2020 donde estaba Cabildo Abierto donde estaban todos los partidos de la coalición no solo reconociendo la autoridad de la ley sino donde yo la ley la pongo para aportes de los 5 partidos de la coalición de gobierno y hay un compromiso de los 5 partidos de apoyar este proyecto de ley. Lo que ha dado el tiempo es que con los 5 partidos no hemos logrado hasta el día de hoy desde la coalición de gobierno que este proyecto de ley salga adelante y uno de los partidos agarra el título porque tampoco agarra la ley y en vez de sacarlo y aprobarlo bueno se sale a hacer política por este tema. Yo estoy en política creo que todo es lícito en la medida de que cada uno quiera salir a hacer lo que tenga que hacer en lo personal creo que los problemas de la gente nos votan para resolverlos en el ámbito parlamentario esto se tiene que solucionar a través de una ley y lo que tenemos que hacer es intentar ponernos de acuerdo para que las leyes salgan adelante y tengo en efecto ya. Entonces creo que esto se ha demorado demasiado creo que el ámbito que se tendría que haber generado fue el que se generó porque en lo personal hice todos los pasos como se debieron hacer digamos se presentó en 2020 en la órbita de los partidos de la coalición que gobiernan fue aceptado fue entrado a comisión pero bueno demoró tres años y medio y hasta que no salimos de ese ámbito y todo el resto de los partidos apoyaron este proyecto de ley y seguramente seguiría durmiendo a pesar de que algunos que estaban en esa mesa salieron a hablar del tema pero bueno lo dije claramente no tengo tampoco por qué ocultarlo hay muchas formas a veces de que los proyectos se tranquen algunas veces es no votándolos y algunas veces es hablando cosas distintas para ver de qué manera se entrevera para que a veces por medio artículo o por un artículo termine naufragando una cosa importante porque también hay que ser muy claro es un impacto fuerte acá va a seguir habiendo presiones sin duda esto no no es un tema que impacte poco sobre todo en un sector financiero que está muy monopolizado es oligopolizado digamos está en muy pocas manos acá hay 5 o 6 bancos que en definitiva manejan todo el sistema financiero tienen hoy el 95% del mercado financiero del país y sin lugar a dudas que las presiones no van a terminar ni mañana ni van a terminar seguramente de aquí a que termine de salir el proyecto de ley lo han demorado tres años y medio y esperemos que tengamos la fuerza suficiente como para poder decirle a la gente bueno el parlamento no solo reconoce el problema sino que actúa en consecuencia pero tus observaciones sobre la propuesta de Cabildo son solo de tiempo o también te parece conveniente entiendo que decís si la ley se aprueba sale antes yo creo que son temas son temas diferentes el tema de Cabildo no ataca la usura ataca el endeudamiento de la persona física entonces la gente se entrevera porque salen a hablar de usura la usura es una ley que está en el parlamento y que se modifica a través de la ley lo que Cabildo planteó desde el primer momento que también hay que atenderlo es el endeudamiento de la persona física es la quiebra de la persona física y un refinanciamiento de su deuda lo que nosotros decimos desde hace mucho tiempo es que refinanciar una deuda con las mismas reglas de juego el resultado termina siendo que la gente termina endeudada de la misma manera por más que la refinancies acá lo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego y con las reglas de juego nuevas y mucho más amigables intentar solucionar el problema de un endeudamiento de casi un millón de uruguayos que hoy tienen problemas de pago pero teniendo en cuenta estos apuntes que tú mencionás ¿cuáles son realmente los inconvenientes de reformar la constitución para solucionar este problema? y porque los problemas del sistema financiero primero no tienen que estar en la constitución tienen que estar en la ley eso generaría un problema mucho más grande que si es la restricción total del crédito problemas en un sistema financiero que tiene reglas claras un Uruguay que ha sido muy serio a la hora de tratar y de atender la problemática y además de un mercado que tiene un país que tiene que seguir creciendo nosotros no estamos en contra del sistema financiero lo que nosotros queremos es un sistema financiero que funcione de forma justa y que tengamos todas las alternativas y que la sociedad siga teniendo todas las alternativas para seguir trabajando para seguir consumiendo para seguir haciendo lo que tenga que hacer necesitamos un sistema financiero fuerte pero que tenga las reglas muy claras y nos corresponde a los legisladores cuidar del interés general de nuestra gente cuando vamos a momentos como esto donde a la gente se le llegó a cobrar 200% de interés no podemos mirar para el costado y no hacer nada de cambio de tema sobre el final de la entrevista supongo que se vienen tiempos electorales y que va a intentar ser diputado nuevamente va a ser por el partido de la gente cuál es su análisis del tiempo electoral la pregunta del millón la pregunta del millón bueno estamos viendo la realidad es que hace muchos años que estoy por decir que no y bueno siempre llega la parte electoral ya voy en 25 años así que sin duda tengo ya a esta altura mucha presión de compañeros para seguir adelante tenemos una reunión prevista para dentro de dos semanas con gran parte de toda la agrupación que se ha mantenido junta por más de 20 años increíblemente y dando estos pasos pero bueno la opción hoy es focalizarnos en sacar este proyecto de ley que para mí es importante y digamos lo electoral sin duda vamos a participar esos 20 años han tenido un periodo partido nacional 20 de partido nacional y 5 de independiente y el futuro por dónde va y el futuro va a ir sin lugar a dudas por un grado de independencia importante y ahí ya te empiezo a tirar una definición creo que que el tiempo si me ha dado las ganas de estar lo más libre de cuerpo y de mente y de acción que me permita plantear estos temas y estar en estos temas sin ningún tipo de presión y es el camino que en lo personal más me gustaría obviamente hace muchos años que hacemos la cosa con un equipo de gente y lo charlamos así que la definición final sin duda será del grupo de compañeros pero vamos a seguir siguiendo activos en política vamos a participar de la próxima elección pero hoy no es tan claro tampoco los dos bandos eso también te lo quiero contestar la gente habla de coalición acá hay una coalición que funcionó en base a un acuerdo donde la calle POU le planteó a los distintos partidos su acuerdo personal con cada uno pero no ha funcionado durante todos estos 5 años una coalición de gobierno orgánica no es el frente amplio que tiene una coalición orgánica de gobierno acá hay un acuerdo de 5 partidos que funcionó en base a un líder ni siquiera a una organización sino a un líder individual que ha sido un excelente presidente que ha tenido las negociaciones con cada partido no hay hoy un órgano de ningún tipo ni una coalición que funcionará en base a qué líderes vayan a ser de cada partido hay un acuerdo que para el periodo de gobierno este este acuerdo se terminó ya prácticamente hubo la firma de lo que fue el acuerdo por el país en donde prácticamente ese acuerdo ya está ya se terminó entonces de aquí adelante hay que construir otro con quienes se construye bueno eso es lo que está por verse entonces en lo personal dar una definición sin estar las cartas a la vista seguramente todavía falta falta un camino por recorrer pero el camino recorrido fue distinto el compromiso por el país fue lo último que se logró una vez que se había atravesado la instancia de octubre más allá de que eso estaba en la cabeza de la calle POU y que la calle POU parecía ser el candidato del partido nacional en su momento hay un montón de definiciones para tomar antes por ejemplo si Peña va a seguir con el partido de la gente si Peña va a volver al partido nacional porque esas únicas dos opciones hay otras opciones por ejemplo ¿de qué partido lo llamaron? puede haber más de todos yo entendí que hay un interés en tener un partido propio por ahora vamos a seguir como estamos primero la gran definición es vamos a construir realmente la identidad de lo que estamos que durante un tiempo la hemos dejado la hemos dejado de costado hemos dedicado el tiempo a trabajar políticamente en el parlamento desde el punto de vista de ser efectivo en algo porque si no todo esto se transforma en algo que termina siendo frívolo ¿no? ese es cómo terminamos haciendo campañas permanentes y no terminar siendo efectivos para la sociedad si no servimos para hacer estas cosas y para tener resultados y es muy difícil después venir a decirle a la gente quiero ser algo quiero participar de algo si no logramos tener efecto recién mencionaba la figura de la calle de Pou como central a la hora de construir la coalición lo cual es verdadero pero hay otro elemento que es también muy importante a la hora de haber creado esta coalición que es la ambición de ganar la Frente Amplio porque sumando todos los sectores es como se podría llegar a hacer yo no soy nunca tuve mi actitud yo tenía mi primer movimiento se llamó en pro y hasta el día de hoy sigue siendo el nombre de mi movimiento yo hago las cosas a favor nunca en contra siempre me van a ver del lado de estar a favor de que las cosas sucedan y no en contra de que la gente no haga ¿se puede ir a la Frente Amplio? no, yo puedo estar en cualquier proyecto que sea bueno para la gente y me marque futuro entonces si desde este lado tenemos la capacidad de construir esperanza nuevamente como en su momento se marcó bienvenido sea y si no me va a tener aportando en donde más le sirva a la gente no soy alguien que esté para para mis temas personal creo que ya a nivel político llevo 25 años acá adentro que perfectamente me puedo ir mañana entonces voy a estar en donde crea que es lo mejor para la gente y eso hay que construirlo y hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que expresarlo claramente y ahí voy a estar su movimiento arranca en Canelones más allá de que tiene ya una extensión en el área metropolitana ¿cómo se lleva con Orsi? muy bien nos conocemos hace muchos años somos vecinos además estamos a tres cuadras hace muchos años pero también con Álvaro Delgado empezamos prácticamente juntos con Javier García todavía me acuerdo de yo fui ejecutido a la Federación de Estudiantes del Interior en el 87 y cuando me eligieron en ese año me acuerdo que negociaba por la CGU Javier García y Pablo Iturralde y Gandini que estaba en la vuelta y con Yamandú me conozco de toda la vida y o sea soy parte sin duda tengo conocimiento personal con mucha gente y eso no me implica decir también tengo mis convicciones personales de cómo quiero y me gusta que sean las cosas y bueno voy a seguir en mi vida política de la misma forma que lo hice siempre que tuve la suerte de construir mi movimiento siempre salía título personal o sea siempre encabecé mis listas creo que la definición y la muestra final fue el haber cambiado de partido nacional y seguir saliendo electo y seguir manteniendo un grupo que tiene expresión nacional y bueno vamos a seguir trabajando bien diputado Daniel Peña muchísimas gracias por esto bueno gracias a ustedes y a la orden como siempre hacemos un corte a la orden a la orden